Me he levantado de la cama, me he levantado sin ganas, esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo, y no estaba allí mi reflejo, he debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a visitar, y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana, sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas, que vengas y me agarres, necesito que vengas, que se me lleva el aire. No quisiera molestarte, pero es que te veo ausente. Mataría yo, mataría, por estar en otra parte, yo ya he estado en el infierno, cuéntame cómo te sientes. Mataría yo, mataría, por estar en este instante. Y noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar, y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, ya comeré mañana, sé que estoy más delgado, y he perdido las ganas. Necesito que vengas tú para sujetarme, necesito que vengas, que se me lleva el aire. ¡Gracias por ver el aire. Especialmente de mi volatilidad, me he perdido las ganas. ¡Gracias por ver el aire. ¡Gracias por ver el aire. ¡Gracias por ver el aire. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.